Cuando vi esta receta dije, a ver, hay que intentarla a ver si es cierto. Bocadillos con tres ingredientes, pues vamos a ver qué sale. Vamos a ocupar para esta receta un poco de leche en polvo. Vamos a ocupar también polvo para hornear y un huevo. Estos son todos los ingredientes para esta receta, tres ingredientes. Y lo primero que tenemos que hacer es batir muy bien nuestro huevo. Hay que batirlo que nos quede muy muy bien. Y posteriormente, pues hay que mezclar nuestros ingredientes secos, que van a ser seis cucharadas de leche en polvo con una cucharada de polvo para hornear. Hay que integrar muy bien estos dos ingredientes con un tenedor, con una cuchara. El chiste es que nos queden bien integrados los dos ingredientes secos para posteriormente agregarlos a nuestro huevo batido. Una vez que agreguemos bien nuestra harina en el huevo, hay que igualmente integrarlos muy bien y que se mezclen los dos ingredientes para que nos quede la consistencia de los bocadillos. Esta mezcla nos va a quedar un poco chiclosa, como pueden ver en las imágenes. Vean cómo se ve como pegajosita, chiclosa. La verdad es que sí, sí queda así. Y pues ya así nos tiene que dar la consistencia. Así es como nos dio y así, así tiene que quedarles. Así se los muestro para que así se den una idea. Y pues ya simplemente hay que agregarle un poco de aceite a nuestra bandeja para hornear para que no se nos pegue nuestra mezcla. La aceitamos muy bien para posteriormente con ayuda de una cucharada. Yo ocupé la cucharada igual con la que me di las cucharadas de polvo y de leche para ir colocando nuestra mezcla en toda la charola. Y ya que las tenemos bien colocadas en nuestra charola, lo único que hay que hacer es hornearlas por 10 minutos a 180 grados Celsius. Y vean que aunque yo les di bien su separación a cada bocadillo, se expandieron mucho, que se juntaron. Vean si se ve aquí cómo se pegaron las dos de arriba y las dos de abajo. Se ven muy chistosas. Entonces pónganle un poquito más de separación. Y la verdad es que el sabor de estos bocadillos era un poco peculiar. No sé qué tan bueno estaba. Pero la verdad un bocadillo con tres ingredientes y que está así de fácil de hacer, pues está bueno para quitar un antojo. Y también pues la idea de estos videos es comprobar si es cierto que estas recetas que vemos a veces en internet son posibles de hacer. Yo les dejo el link aquí abajo de donde vi la receta. Y yo modifico los ingredientes. Por ejemplo, a veces hago menos de lo que dice en la receta, pero pues hago la división de dos o según la cantidad que yo voy a hacer. Espero que les haya gustado el video de esta ocasión. Ya saben que se pueden suscribir y ver los demás videos del canal.